Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Gaviria, el traficante de Dios, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Podemos decir que el atentado y el homicidio de Lara Bonilla, si se le adjudica a Pablo. Rodrigo Lara Bonilla, si, fue mandado a asesinar por orden directa de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Hoy en día llegan los narcotraficantes a Estados Unidos, cuadran con 5 millones de dólares y en 4 años están afuera, viviendo en los Estados Unidos, disfrutando las grandes fortunas que amasaron a base de narcotraficantes. A mí me secuestra la policía colombiana en un restaurante llamado Cachotis. Llevan para una casa de Carlos Castaño, el que era el jefe de las autodefensas colombianas en ese momento. A ella me torturan durante 7 horas con energía, muy doloroso y así, tan fríamente como lo que te estoy diciendo, con una motosierra picaron las piernas, las manos, la cabeza y luego el tronco de las dos personas que me acompañaban. Yo perdí el 80% de mi familia, me la mataron y el 99.9999% terminó de mis amigos también asesinados, no me queda sin un solo amigo vivo, se llama Jorge Madera y ni siquiera puede vivir acá en este país. ¿Tuviste que estar en enfrentamientos armados, defendiendo a Pablo o en una huida o en lo que fuera con él? A nosotros nos tocó en muchas oportunidades dar bala y recibir bala. ¿Recibiste? Sí, nos tocó en muchas oportunidades, no en una ni en dos, fueron muchas. No solamente por el Estado colombiano, sino por los mismos enemigos que se tenían en esa época. En uno de mis dedos tengo metido a un plomo de aquella época. No, Popeye era un personaje que en las largas madrugadas al lado de Pablo, Pablo era una persona que nunca se acostaba antes de las 4 o 5 de la mañana. Era el que nos hacía el café y fuera de eso nos hacía reír cuando no había nada que hablar. Pues ya era un simple conductor. Claro, fue el que más pagó años porque se fue de sapo, como decíamos nosotros en aquella época. Se fue a hablar más de lo que tenía que hablar. Juan Pablo fue malo desde los 9 o 10 años. Perverso. De salir a disparar con un rifle de copas a los niños. De salir a violar. De salir a torturar. De mandar a asesinar. Me bancás un segundo, ya seguimos con el video. Te quiero recomendar 1XB, la mejor plataforma de apuestas online. La que además de todos logra que podamos realizar notas como la que estás viendo. Ni nada más ni nada menos que la de Nicolás Escobar. No te podés perder el 21. Este 21 juega Napoli vs Barcelona. Obviamente vamos por el Napoli porque ahí está la memoria de mi gran Diego Armando Maradona. Acordate de apostar siempre con conciencia y siendo mayor de edad. ¿Entendiste? Mayor de edad y siempre con conciencia. Te lo recomienda 1XB y yo quien te habla. Si vas al enlace que te voy a dejar en el comentario fijado poniendo mi código 1XNAHUEL 1XNAHUEL Vas a obtener un super bono en tu primer depósito. Apostá con conciencia y siempre por el mejor lugar. Como siempre te digo. 1XB Nicolás Escobar. Nahuel Suárez. Nahuel. Un saludo mi hermano. Muchas gracias por venir. No pensé que fuera a ser tan rápido pero bueno. Acá estamos para que puedan ustedes disfrutar de una entrevista al lado de uno de los más grandes y más reconocidos personajes periodistas que tienen que ver con el mundo de lo que me tocó vivir a mí al lado de Pablo Escobar. Primero gracias Nico. Gracias a ti Iván. Yo sé lo que es el hogar y el hogar es lo más sagrado y me estás haciendo pasar el tuyo. Bueno mi casa es tu casa como mi casa es la casa para todos ustedes cuando quieran venir. Tendremos siempre las puertas abiertas para todos y cada uno de ustedes. Vamos a darnos una charla. Vamos a dárnosla. Vamos. ¿Quién es Nicolás Escobar? Nicolás Escobar es el sobrino mayor de Pablo. Una persona que le tocó vivir los mejores momentos al lado de su tío Pablo cuando el narcotráfico no se veía como se ve hoy. Le tocó vivir muy bien cuando vivió en Europa y le tocó vivir muy duros momentos cuando empezó el declive del cártel de Medellín. Ese es Nicolás Escobar a grosso modo. ¿Quién fue Pablo Escobar? Bueno Pablo Escobar si me lo preguntas en lo que es ya mi vida, en lo que me tocó vivir al lado de él, para mí fue un gran ser humano, un gran tío, un Robin Hood como es catalogado yo lo vivía al lado de él, era una persona que nunca tuvo un regalo un 24 de diciembre que al no haberlo tenido y haber nacido en una casa que su piso era de tierra y convertirse en el hombre más multimillonario que existía en aquella época sobre la faz de la tierra siempre se dedicó a que el dinero fuera compartido con las personas más necesitadas. Pero después viene también la guerra y ese poder del dinero se convierte también en poder bélico y esto genera una destrucción no solamente para Colombia sino para nosotros como familia. es un dolor que aún hoy sigue pesando sobre nuestras espaldas pero fue lo que nos tocó oír, fue lo que Dios nos puso y como en una entrevista que me hacía unos periodistas franceses decían que si yo me sentía orgulloso de mi apellido, yo le decía soy católico, creo en Dios, Dios fue el que me puso en esta familia y por ende me tengo que sentir 100% orgulloso de ser Escobar. ¿Cómo fueron los inicios? Empiezan en la década del 70 donde Pablo era chico en ese momento y era un poco liero, un poco vago en el colegio, la mamá de él, una docente conocida, muy querida por la sociedad. ¿Cómo pasa Pablo de ser ese niño a ser delincuente y de delincuente anarco? Bueno, yo creo que el colegio en ese momento no se veía como se ve hoy. En Colombia en ese entonces usted solamente estudiaba hasta quinto de primaria, máximo hasta 11 de bachillerato y de ahí para adelante no tenías más oportunidad. De ahí para adelante ya era tu suerte. Entonces yo por eso es que siempre reitero y siempre lo digo que lo más importante es el estudio, la enseñanza a los niños y dar la oportunidad de que continúen en la universidad. La universidad no puede ser solamente para los ricos y los que tengan que pagar. Yo creo que la universidad es la forma de enseñarle a los jóvenes para que tengan una posibilidad diferente a la que le suministra el narcotráfico. Pablo, al tener a mi abuela que era docente y mi abuelo que no vivía en la ciudad sino que vivía en las afueras, en una finca, no tenía a Dios ni tenía ley. No había quien lo cuidara, no había ese papá y esa mamá al lado de él bregándolo a guiar y a enseñarle. Y lógicamente vos te vas empezando a juntar con personas que te ofrecen la posibilidad de que te ganes un dinero, pero Pablo tenía una capacidad mental que era impresionante. Él sabía cómo poner la mano y que en ese sitio donde pusiera la mano, brotara oro. Ese era Pablo Escobar. Él empezó robándose las lápidas de los cementerios y así fueron pasando muchas cosas más, adicional a la robo de carros y después de los bancos. Pero ese dinero que Pablo robaba no agarraba ese dinero y lo malgastaba, sino que lo multiplicaba. Siempre quería convertir el dinero en más y más y más y más. Y por eso fue que creo yo que tuvo la capacidad de aprender a valorar el dinero, multiplicarlo y convertirse en el hombre que se convirtió hablando desde el punto de vista monetario, de dinero. Pero lo que no se puede olvidar de él es esa forma de querer siempre ayudarle a la gente más necesitada. No podía haber una persona que no tuviera una casa. No podía haber una persona que no tuviera una silla de ruedas, que no tuviera lo que estuviese necesitando, porque no tenía la capacidad económica para hacerlo. Pablo siempre estaba ahí presto a colaborar de una u otra manera. En uno de los solos, un solo barrio acá en Medellín, de los que hizo, porque no hizo uno, hizo tres, hay 6.250 casas. Y yo creo que si viven 6.250 familias o tal vez muchas más, entonces porque Pablo donó de lo que ya tenía dentro de su bolsillo para las personas más necesitadas. ¿Qué fue lo que pasó, Nicolás? Porque en aquel entonces uno iba con las valijas llenas de drogas por el aeroporto, entrar a Estados Unidos y no pasaba nada. ¿Qué fue lo que pasó para que empiece esta lucha, supuestamente del Estado, para con Pablo? El problema grave empieza a generarse cuando empiezan a sacar los dólares. No era ni siquiera el tráfico estupefacientes, porque como lo decís vos, tenés el conocimiento de aquella época. La gente salía con la valija con un kilo de cocaína y llegaba a Estados Unidos y no había ningún problema. El problema es cuando se empieza a vender, que ellos empiezan a consumirlo y que empieza a generar mucha rentabilidad. Entonces el dinero llega a Colombia y esos dólares empiezan a salir de Estados Unidos. Eso es lo que les chocaba. Cuando el dinero llega aquí a Colombia, pues para el gobierno norteamericano eso es un problema muy grave. Ahí empieza a generarse el primer proceso de extradición de colombianos. Entre los tres primeros que se van está Botero, Hernán Botero, que era dueño del Atlético Nacional, a ustedes que les gusta tanto el fútbol allá en Argentina. Y el segundo era Marcos Cadavid, una persona que lavaba dinero, pero eso no era ni siquiera penado en Colombia. Y ahí empieza una guerra muy impresionante, la guerra de la extradición por orden de los Estados Unidos para que todos estos personajes que tenían que ver con el narcotráfico fueran llevados a los Estados Unidos. Claro, es muy diferente de lo que se vivía en aquella época a lo que se vive hoy. Claro. Hoy en día llegan los narcotraficantes a Estados Unidos, cuadran con 5 millones de dólares y en 4 años están afuera, viviendo en los Estados Unidos y disfrutando de las grandes fortunas que amasaron a base de narcotráfico. En aquella época no. En aquella época no. Era totalmente diferente. ¿Y qué fue lo que molestó tanto, más allá de los dólares que tu tío o que Pablo Escobar empezó a sacarle a Estados Unidos? ¿Por ese simple motivo empieza la guerra? ¿Colombia qué hacía? No, no. Yo creo que la guerra empieza exactamente el día que el periódico El Espectador, en unión con Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia en aquella época, se van en contra de Pablo, muestran al pueblo colombiano quién era Pablo Escobar, que había estado capturado por narcotráfico y que ahora estaba metido dentro de la política. Que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Y que después Pablo, por venganza de eso que le habían hecho, lo manda a asesinar. Cuando muere Rodrigo Lara Bonilla, empezó el acabose de lo que nos tocó vivir a nosotros de los años de gloria y de pasarla bien, a empezar a pasarla muy mal. Es decir, ¿podemos decir que el atentado y el homicidio de Lara Bonilla sí se le adjudica a Pablo? Rodrigo Lara Bonilla sí. Fue mandado a asesinar por orden directa de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Rodrigo Lara Bonilla. ¿Cuántos hay en la lista? ¿De muertos de Pablo? Eso yo creo que es totalmente imposible saberlo. ¿Es imposible saberlo? Sí, es muy difícil. En Argentina se habló mucho de su jefe de sicario, de Popeye. ¿Quién era Popeye? No, Popeye era un personaje que en las largas madrugadas al lado de Pablo, Pablo era una persona que nunca se acostaba antes de las 4 o 5 de la mañana. Era el que nos hacía el café y fuera de eso nos hacía reír cuando no había nada de que hablar. No, era lo que nosotros tenemos que era el jefe de sicario. No, no, no. Jefe de sicario no. Había personas que estaban al lado de Pablo que eran verdaderos sicarios. O sea, verdaderas personas que tenían la capacidad y el liderazgo. Popeye nunca tuvo un combo. ¿No tuvo? Un combo. Un combo es un grupo de gente que trabaje para ellos. ¿Ah, no? Para él no. Popeye era un simple conductor. Claro, fue el que más pagó años porque se fue de sapo, como decíamos nosotros en aquella época. Se fue a hablar más de lo que tenía que hablar. Lo aislaron porque tuvo muchísimos problemas. En ese tiempo de aislamiento se leyó toda la historia de todos y cada una de las personas que trajeron con Pablo. Los expedientes de lo que le habían hecho. Y después cuando salió, teniendo el conocimiento de esos expedientes, lo que hizo fue apropiarse de esa información para querer convertirse y convertirse en lo que se convirtió. Que hoy pues nos tocará a nosotros salir a quitarle ese mito que se quiso montar encima y que no le pertenece. ¿Y eso lo marcaba Pablo en su momento quién era y qué lugar ocupaba cada uno en la organización? No. Yo creo que más dentro del proceso del cartel de Medellín o de Pablo y la gente que trabajaba con él alrededor, eran los barrios que se manejaban. Entonces, por decir algo, estaba el chopo que manejaba Itagüí, La Estrella, estaban los otros que manejaban Bello, estaba por de algo el primo mío que manejaba acá el barrio Aranjuez. Entonces, era eso, pero así que uno dijera, es que este es el jefe, el jefe, si este da una orden y los otros obedecen. No, el único que da una orden es la persona que usted trajo pintada en el cuadro que me trajeron de regalo. Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Se podía sacar cocaína de Colombia sin la orden de él? Por ejemplo, ¿un dealer cualquiera empezara a vender sin la autorización de él? Sí se podía sacar, sí podían empezar a hacer eso, pero cuando tenían ya la capacidad económica, tenía que empezar a colaborarle al cartel de Medellín. Sí tenía que trabajar sí o sí para él. Podías ser un tipo sucursal, pero siempre con el aval de Pablo. Podemos llamarlo de esa manera, sí. Podemos llamarlo de esa manera que fuera el aval de Pablo para poder trabajar. Pero yo creo que más era la necesidad de las otras personas de poder tener a alguien que pudiera económicamente suplir rutas de narcotráfico que necesitaban muchísimo dinero para poder generarlas. Y que el único que tenía ese poder económico y que podía colaborarles con eso era Pablo Escobar Gaviria. Le adjudicaron todas las bombas que tú quieras que nada tenían que ver con Pablo. Todos los secuestros que tú quieras que nada tenían que ver con Pablo. Todos los homicidios que quieras que nada tenían que ver con Pablo. Todo lo que pasaba en Colombia era Pablo. ¿Y no era Pablo? En muchas oportunidades no. El 70% de las cosas que salían a decir de Pablo no era él. Empezando por la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. Terminó siendo asesinado cerca de Bogotá pero no fue el cártel de Medellín el que lo mató. O sea, no fue Pablo Escobar el que dijo, el que tenía el grupo que hizo ese atentado. No lo tenía. No fue él. Recuerdo que estaba con Pablo y Pablo decía, ahora van a salir a decir. Muchos que ellos fueron los que hicieron la vuelta y van a venir muchos a cobrar. Hasta no fuimos nosotros. Esto no es mi forma de trabajar y no tengo nada de conocimiento de quién haya sido. Dice Pablo cuando sale la noticia. Tres y media o cuatro de la mañana y dice Pablo. Bueno, ya está diciendo todo el mundo que fui yo. Entonces, aprovechémonos. Aprovechemos la oportunidad. Nos la están dando, nos la están brindando la oportunidad. Y digamos que fuimos nosotros. Dejémoslo ahí, que sigan especulando. Pero en la realidad... No fue. ¿No fue? No fue. O no fue el grupo, ninguno de los grupos que trabajaba para él. No fue. Bueno, si hoy miras, por decir algo, está pagando cárcel el director del DAS, el general de la República del DAS, que era el Departamento Administrativo de Seguridad, la policía secreta, que está pagando cárcel por la muerte de Luis Carlos Cananzamiento. ¿Ah, sí? Bueno, eso no lo sabía. Yo tengo una frase, Nico, que en Argentina por ahí está bien dicha y quizás acá en este caso me decís no, yo siempre allá digo el narco es narco porque el Estado lo deja llegar a narco. Es decir, tiene que haber una connivencia entre la persona y el Estado para que yo pueda crecer a niveles como Pablo o como el Chapo. por lo menos en la Argentina existe la connivencia. Lo que pasa es que jamás se podrá ejercer narcotráfico si dentro del proceso del narcotráfico no hay corrupción del Estado. porque uno puede sacar un kilo de droga y mandarlo, digamos, a China, desde acá, desde Colombia y que pase por todos los aeropuertos y absolutamente nadie lo vea. O sea, en alguna parte el que lo dejo montar o el que lo va a bajar siempre tiene que haber una conexión. Para que el narcotráfico exista siempre tiene que haber corrupción, siempre tiene que haber Estado metido dentro del proyecto. Y es muy complejo, pero es la realidad. Salir a decirlo genera mucho inconveniente. Pero la verdad... Yo hablo desde mi país, de Argentina. Y me canso de decirlo al aire en un canal de televisión o en mi canal de YouTube. El narco existe porque el Estado lo deja. Nadie tiene más poder que un Estado. Por lo menos allá. ¿Es así? Porque vamos a... Yo siempre voy a lo práctico. Nadie empieza vendiendo 10.000 kilos de cocaína. Nadie. Así es. Se empieza por muy poca cantidad. Y el Estado sabe o por lo menos debe velar para combatir o que no crezca eso. La adicción existe. Por lo menos en mi país. Pero... ¿Puedo ir un poco más allá? Sí. Lo que pasa es que el... el consumo de droga hoy en día... Sí, sí. ...interno... Porque Pablo tenía un lema y él decía la cocaína es un producto de exportación no de consumo nacional. Producto para exportar. Jamás para que se consuma acá. Es tan... Es tanto... el dinero que mueve el microtráfico que ese dinero es una economía dentro de la economía del país. Claro. Hablemos de acá de Medellín. Yo creo que en el año se pueden mover de pronto esté equivocado pero no lo creo unos 150.000 o 200.000 millones de pesos colombianos solamente en movimiento efectivo rotando de mano en mano de tráfico de estupefacientes internos de consumo local marihuana cocaína éxtasis y las otras cantidades de drogas que han ido saliendo que pululan por todas partes y que bueno y que cada día degenera más nuestra sociedad. Viste las series de Pablo hay un montón en mi canal de YouTube soy Escobar la historia continúa me pedían las personas que me seguían o que me siguen que me siguen aún que por favor mirara la serie y les dijera que era verdad o era mentira creo que llegué al capítulo 14 si no estoy mal y yo discúlpenme pero yo con toda esta cantidad de mentiras no soy capaz no soy capaz no soy capaz de mirar eso porque empiezo a verlo y me doy cuenta de las mentiras los libros empiezo a leerlos y creo que me alcanza a llegar a una quinta hoja cuando ya se da cuenta de que todo es falso hablemos por decir algo de Juan Pablo y de la misma esposa de Pablo de Tata sacar libros a base de mentiras para poder salir a vender un libro yo creo que es una tontería que no es necesaria ellos si lo hacen ellos que diremos de los que hacen series todavía peor ¿en qué en qué no 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 estás de acuerdo por ejemplo alguna mentira que hayas notado ya en principio no de entrada todo el mundo dice que Luis Carlos Galán Sarmiento fue asesinado por Pablo ya arranca con eso está bien pero Pablo en su momento aprovechó la volada y dijo bueno claro y lo mandó a asesinar en tres oportunidades muy fuertes que no fueron capaces de hacerlo Pablo mandó tres veces sí tres veces y no fueron capaces pero cuando ya muere el candidato a la presidencia pues Pablo se aprovecha de ello pero no fue Pablo así de sencillo y tampoco fue Santofimio pues como todo el mundo ha querido hacerlo ver quién que dicen que impulsó la muerte de Galán diciéndole a Pablo que matalo Pablo eso es totalmente falso ¿cuánta gente tenía de confianza real Pablo? mucha mucha sí de confianza de confianza mucha tenía a la gente que manejaba Estados Unidos de confianza tenía el grupo de personas más cercano de él si hablamos a alguien que Pablo hubiese querido que tú me digas a quién quería más Pablo de toda la gente que tenía a su alrededor te puedo decir que llamado Toniel González Franco alias otro murió hace 22 años y quedazo asesinado en la estrella Antioquia acá muy cerca de donde nosotros estamos la bomba en Avianca en el vuelo que supuestamente iba a salir el candidato bueno esa esa bomba la colocó prácticamente un hermano mío que llamaba Darío Usmacano Darío era la persona de confianza que mi padre había puesto para que andara con nosotros para arriba y para abajo era quien le conducía a mi madre quien se encargaba del colegio de mi hermana y que todo lo que yo necesitaba era siempre él era como mi hermano con el que yo me sentaba a jugar a hablar a charlar a debatir temas sobre lectura era esa persona yo creo que ese es el error más grave que mi padre ha cometido que fue haberlo mandado a él una persona que era cercana a nosotros a que pusiera esa bomba lo terminan haciendo el primer atentado en una discoteca muy cerca acá en la 70 un sector muy conocido acá en Medellín haciendo el primer atentado donde lo dejan parapléjico y después entran a su casa y lo rematan le abre la puerta a un trabajador de nosotros que llamaba Darío Gómez pero yo creo que el error más grave de Roberto Escobar era que se había puesto la bomba y haber hecho y generado la autorización para que pusieran esa bomba contra el avión de Avianca habiendo matado la cantidad de gente que mató incluyendo dos americanos que también murieron ahí innecesario o sea bregando a matar a alguien que uno también queda un poco perplejo porque si quienes manejaban la inteligencia sabían y tenían conocimiento de que iba a pasar algo en ese avión bajaron al candidato a la presidencia de ese momento a César Gaviria pero dejaron que los otros continuaran el vuelo y terminaran asesinados con un era un maletín bomba el departamento administrativo de seguridad DAS inteligencia sería la inteligencia de Colombia sabía que iban a colocar iba a haber un atentado en un avión es el el candidato a la presidencia va a viajar en ese avión lo bajan no lo dejan que viaje y en ese avión pues ya se había montado Darío Usman y la persona que era el suicida o el suizo era quien iba a activar la bomba sin saber que era una bomba él pensaba que iba a grabar a la persona que iba adelante lo que hacen es que cuando están montados Darío Usman y la persona que se va a encargar de eso Darío le suena supuestamente el viper es entonces el sistema de comunicación ya hoy hablamos de celulares y le dice supuestamente le dice el viper que por favor se lo necesitan para una reunión urgente que por favor llegue a tal parte le dice ve tú grabas y te devuelves y nos encontramos cuando regreses lo que no sabía esa persona era que eso ya estaba practicado ya lo sabían ya estaba todo totalmente organizado para que muriera pero como todo termina muriendo él termina muriendo 110 personas 107 en el aire y 13 en tierra si no estoy mal termina metiendo a Pablo Escobar sobre el atentado del avión de Avianca cuando no fue Pablo sino que fue Roberto Escobar Gaviria termina pagando cárcel quien no tiene que pagar cárcel por este atentado en Estados Unidos de los hermanos de Tyson la rica y Tilton y y quien lo mandó a colocar en un delito de lesa humanidad pues continúa solo es Roberto Escobar Gaviria al cual le deseo a lo mejor de lo mejor y que tu padre con tranquilidad si que tu padre así es en tus ojos se transforman cuando cuando hablo de tu papá me siento incómodo salimos de ahí no pero está bien está bien es que yo me no pero por eso que yo me siente incómodo no significa que la gente que está viendo este video no tenga por qué conocer la historia y si nosotros que quedamos vivos y que conocemos la historia no la contamos entonces quien la cuenta ahí está hay que contar las cosas tal cual como son claro que me duele porque a mi madre me la trató de puta y para mí eso fue algo totalmente doloroso lo cual no se lo perdono y en la segunda oportunidad que me le dio hacia mi madre le dije hermano hasta hoy sos mi padre y esa fue la última vez que le hablé ahí como papá cómo era la relación de Roberto con Pablo era una relación buena digamos que más Pablo se lo aguantaba por la necesidad de él que porque verdaderamente lo necesitara o porque creyera o confiara mucho en él porque a Roberto Escobar Gaviria le decían lengua de trapo lengua de trapo es alguien que es muy chismoso que habla cosas que no son para poder generar daño contra las otras personas y Pablo eso lo sabía y lo tenía totalmente detectado él hablaba más para poder hacer acabar con alguien para él poder llevarse como ese volverse más grande ¿qué pasaba si un trabajador de Pablo lo traicionaba? no lo contaba si a Pablo lo traicionaban y Pablo se daba cuenta y casi siempre se daba cuenta no lo contaba o sea lo contaban unos pocos días pero si había que gastarse todo el dinero que fuera necesario para poder acabar con la persona se gastaba ¿tenía esa friordad? sí Pablo era muy buen amigo por las buenas y muy buen enemigo por las malas ¿quién eran los Pepes? Pepes perseguidos por Pablo Escobar nada más ayer acá en la JEP en Bogotá salió el coronel Hugo Aguilar a contar la historia de cómo surgieron los Pepes que salió por un carro y un montón de cosas que uno muchas veces no alcanza a entender como personas que pertenecieron al Estado pues terminaron haciendo lo que hicieron y no pasó nada el Estado se hizo de agache y continuó no pasó absolutamente nada Pablo lo dijo muchísimas veces quiénes eran y ellos siempre salieron a defenderlos el mismo Estado colombiano y hoy pues lo que Pablo dijo como siempre sale a la luz pública y se conoce la verdad ¿cómo era Pablo con la familia? un día con él nunca ibas a recibir un abrazo ni un beso jamás la única que recibía un abrazo o un beso de Pablo era la niña y la mujer pero de que Pablo fuera y te fuera un abrazo un beso jamás jamás Pablo era una persona siempre puesta en el mismo lugar Pablo podía perder 500 millones de dólares en un día y no le importaba y ganarse 5 millones de dólares en un día y tampoco le importaba o sea siempre mantenía la misma capacidad para poder asumir lo mejor y lo peor de la misma manera ver a Pablo reír a carcajadas era muy difícil muy difícil pero ¿por qué era su forma de ser o por...? su forma de ser era su personalidad él siempre era puesto en su lugar ¿cuántos sicarios tenía Pablo? bueno es muy difícil si hablamos por decir algo de los más tenaces que tenía Pablo entonces hablemos de Choco hablemos de Giovanni la modelo hablemos de eran muchos de Arete de Otto eran muchos de Pinina que es muy conocido también a nivel del mundo que le decían el Chile en las series pero eran muchos mucha gente trabaja con Pablo ¿tuviste en algún momento que te la viste complicada estando con Pablo? me refiero yo imagino algún enfrentamiento me imagino alguna huida muchas muchas oportunidades momentos demasiado críticos muy dolorosos también de ver morir muchas personas de nosotros en esas huidas murió también un hermano de la esposa de Pablo volándose de un sitio que se llamaba Loro lo mataron desde un helicóptero le pegó un tiro en la cabeza y quedó ahí muerto tanta gente tantos dolores por momentos que a lo mejor no eran los que se deberían haber vivido pero que bueno fueron los que vivimos y no podemos hoy cambiarlo ni hacer absolutamente nada en contra de eso que fue lo que nos tocó vivir pero que nos dejaron mucho dolor mucho dolor como también por decir algo el día que me secuestraron el 17 de mayo de 1993 ¿cómo fue ese día? ese día yo no se lo no se lo deseo absolutamente a nadie ese día ese 17 de mayo de 93 yo estaba saliendo de hablar con uno de los escultores más grandes que tuvo este país se llamaba Arena Betancourt fui donde él hace unas negociaciones de unas obras de arte salí de ahí a un restaurante y una de las personas que estaba conmigo fue quien me entregó desgraciadamente ese día murieron dos de mis trabajadores al lado mío estaban conmigo los picaron con motosierra los volvieron pedazos añicos a mí me colocaron la motosierra me decían que me iban a partir los pies para que si no les decía dónde estaba Pablo pero fueron momentos muy críticos muy dolorosos pero yo creo que también han sido esos momentos los que los que han formado este ser humano que está hoy acá sentado esta persona que se dedica por medio del Museo Pablo Escobar cuando llegan los niños a intentar enseñarles que eso que muestran las series de televisión no son que eso que Hollywood muestra como riqueza mujeres hermosas carros lindos es totalmente ficticio que de pronto puedes vivir un momento muy rico pero que al final la sales pagando por decir algo yo perdí el 80% de mi familia me la mataron y el 99.9999% terminó de mis amigos también asesinados no me queda sino un solo amigo vivo se llama Jorge Madera y ni siquiera puede vivir acá en este país o sea que verdaderamente cuando uno se monta en esa balanza de lo que nos tocó vivir a hoy bueno fue mucho pasamos muy rico al principio mucho sufrimiento al final y hoy nos dedicamos a bregar a entregar lo que nos tocó vivir para que los niños no vayan a ir a repetir eso que nos tocó ver a nosotros esa historia no se puede dejar de contar se tiene que contar para que no se repita para que no se repita no me puedo ir de te tienen secuestrado quienes son tus secuestradores y como que con motosierra matan a tus trabajadores a mí me secuestra la policía colombiana en un restaurante llamado Cachotis acá muy cerca de donde estamos y ahí me llevan para una casa de Carlos Castaño el que era el jefe de las autodefensas colombianas en ese momento me torturan durante siete horas con energía muy doloroso y así tan fríamente como lo que te estoy diciendo con una motosierra picaron las piernas las manos la cabeza y luego el tronco de las dos personas que me acompañaban así de sencillo solamente porque eran trabajadores de nosotros y querían saber dónde estaba Pablo para presionarme en a mí para que yo pudiera decirlo o les dijera dónde estaba Pablo Pablo ¿se enteró de esto? claro esa es otra historia interesante muy interesante a Pablo a mí me dejan libre a las casi ocho de la noche de ese mismo 17 de mayo del 93 yo llego a un sitio una pareja de recién casados me abren la puerta de su casa me prestan el teléfono para yo hacer una llamada tenía el teléfono de Pablo 32-80-191 y 32-80-194 también tenía el 197 y yo lo llamo Pablo me contesta le digo tío me tenían secuestro me dice ¿cómo así? ya lo soltaron sí tío me acaban de soltar pues yo les di cuatro horas y eso fue hace 30 minutos que llamé al presidente de la república y le dije que si no te soltaban todo el dinero que tenía me lo iba a gastar matando los hijos de coroneles para arriba y de los más altos políticos de este país entonces ahí muestra que el mismo estado colombiano sabía lo que estaba pasando y hoy o ayer más bien en la JEP el coronel Aguilar estuvo en todo el proceso de los Pepe ya lo reconoció ayer lo estaba diciendo dijo que era verdad o sea lo que lo que Pablo decía y lo que yo estoy contando y he contado en muchas oportunidades hoy se le está entregando el visto bueno de que es lo que se dijo en la realidad ¿tuviste que estar en enfrentamientos armados? ¿defendiendo a Pablo o en una huida o en lo que fuera con él? a nosotros nos tocó en muchas oportunidades dar bala y recibir bala ¿recibiste? sí nos tocó en muchas oportunidades no en una ni en dos fueron muchas no solamente por el estado colombiano sino por los mismos enemigos que se tenían en esa época con Pablo aunque se decía que la familia no se tocaba y verdaderamente no se tocaba pues muchas veces iba uno con trabajadores de Pablo que iban a hacer el atentado contra ellos y verdaderamente uno también estaba expuesto cuando salía con ellos ¿te hirieron? para ser claro sí en alguna oportunidad me hirieron en uno de mis dedos tengo metido a un plomo de aquella época ¿un plomo te quedó en un dedo? al menos no suena cuando paso por el detector de metales en los aeropuertos en los aeropuertos